Un aplauso al Benito, que ha querido venir. Un aplauso. Grande Benito. Grande Benito. Vale. ¿Estás ready? Sí. Benito, las manos donde puedas verlas. Y te quiero mirando pa'lante, ¿eh? No mirando el chat ni nada. Mirando pa'lante. Ahí va. Bienvenido al concurso y yo este de mierda. Vamos a hacer... Son 15 preguntas. Si fallas una, estás completamente fuera. Si tú vas a acertar, son 15 máximos. Y ya hemos quedado en que si aciertas más de 8, yo te debo 50 subs. Y si aciertas menos, tú me las debes a mí. Ok. Vamos allá. Primera pregunta. Aquí no vas a escuchar música ni nada, porque son como las 5 sencillas, entre comillas, o así más tal, más simple. Entonces, no hay tensión ninguna. Así que vamos con la primera pregunta de una forma muy tranquila. ¿Quién es el compañero de Sonic? A. Ami. B. Wario. C. Shadow. B. Tails. Tío. Me juego nunca al Sonic. No pasa nada. Son sencillas, ¿eh? Estas son sencillas. Te tiene que sonar, o a lo mejor te suena, aunque sea. Pero es que no quiero fallar la primera. Es que... A mí. A ver, ¿cuál crees tú que no es? A ver, yo sé que Wario no es. ¿Wario no es? Shadow es sombra, no me guarda. Vale. Y yo sé que era una chica. Entonces, ostras, en verdad, Tails... Es que Tails Colas es un buen nombre para... Tío, estoy por usar ya el comodín. Lo que tú quieras. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Tienes tres comodines, puedes pensar lo que tú quieras. Aquí no hay tiempo, ¿eh? Tú no tienes que responderme en 20 segundos. Es que estoy fatal. Es que estoy choqueando ya. Lo que tú quieras. Mira, voy a usar el 50-50. ¿Lo vas a usar? Lo voy a usar en la primera. Así de lamentable empiezo. ¿Estás seguro, no? Estoy muy seguro. Muy bien. Como vi, del 50-50. Me hago acá encima. No, tío. Pero qué... Vale, perfecto. No me ha servido de nada. Amy o Tails. A o D. En mi cabeza, Amy es un mejor nombre. Pero Tails significa cola. Y Sonic es así como un poco furro. Ajá. Yo te escucho. Yo no puedo decirte nada. Yo simplemente te escucho. Asiento. ¿Te convence más Tails que Amy, entonces? Es que mi cabeza me dice Amy. Pero mi lógica me dice Tails. ¿Tiramos de cabeza o tiramos de lógica? Tiramos de cabeza. Amy. ¿Marcamos la A? Marcamos la A. Tío, que me están temblando los labios, Juan. No puedo perder ya en la primera. Resolvemos. Esto no vale. Esto ha sido de prueba. ¿Vale? Esto no vale. Esto era de prueba. Esto no tiene sentido. No tiene sentido que en la primera te vaya a la mierda. O sea, no puede ser. Obviamente era Tails. Tío, no. Escúchame. A mí me sonaba que flipas. Tails tenía lógica. Es que era Tails, claro. Que tenía lógica. Pero a mí me sonaba que flipas. O sea, el razonamiento que estabas teniendo a pesar de no tener ni puta idea de Sonic ni haber jugado nunca era bueno. Pero tú sabes, esto me deja en muy mal lugar. No, coño, no te da mal lugar. ¿Quién es el compañero de Sonic? No pasa nada, pues no sabe quién es el compañero de Sonic. Ya ves tú. ¿Voy a generar otra o quieres que continúe con esta? Puedo continuar, ¿eh? Continuamos con esta. Sí, vamos a poner que esta no ha contado, ¿vale? Esto ha sido de prueba. Para que tú veas como el concurso. Tengo que llegar a nueve. Tengo que llegar a nueve. Tienes que llegar a la... Bueno, sí, lo que tú quieras. Vale, siguiente pregunta. Venga, vamos a seguir, ¿vale? Ahí va. Benito, atento. ¿Quién dirigió las películas de Kill Bill? A. Arnold Schwarzenegger. B. David Lean. C. Stanley Kubrick. D. Quentin Tarantino. Mira, si te digo la verdad, no tengo ni idea. Estoy literalmente en la basura. Y creo que es David Lean, ¿vale? Pero me da tanto miedo volver a fallar una cosa tan fácil que creo que voy a utilizar la llamada porque a mi novia le gusta mucho el cine. Pero creo que es David. Pero voy a usar la llamada porque tengo pánico a perder. Vale, ok. ¿La llamada la puedes usar? La puedes usar lo que tú quieras. Y yo en cuanto le dé... O sea, tienes 30 segundos, atento, ¿eh? Son 30 segundos de llamada. En cuanto tú le des, yo pongo el contador, sale los segundos y le dice rápido, corre, dime total, ¿sabes? Vale, vale. ¿Estás ready? Cuando me diga... Bueno, primero que le des, que comunique. Cuando ella descuelgue, entonces yo le doy al temporizador, ¿vale? Vale, le llamo y pongo el autobús. Llama, llama. Llama. Lucía. Importantísimo. Ahí va. ¿Quién dirigió la película de Kill Bill? Tarantino. Vale, gracias. No había liado, que flipas. Me quedo, me quedo, me quedo con su veredicto. Vale. Y yo había dicho David Dean, o sea, literalmente soy la persona más inculta de todo este streaming. O sea, todo el chat ahora mismo está pensando, pero ¿a quién más traer? Ok. Vamos a esperar a que acabe el tiempo porque ha sido muy rápido al final. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Marcamos la D, Quentin Tarantino. Marcamos la D. Tengo ciega fe en ella. Marcamos la D. Ella es la lista de la relación. Venijo, tu novia te la acaba de jugar exagerado. Resolvemos. Sé que no me haría eso. Sé que no lo haría solo por no quedar de inculta. Efectivamente. Vale, bien. Tengo una cosa, una pregunta. ¿Quién es David Dean? Otro, ¿no? Pero es otro director. ¿David Dean? Sinceramente no sé si es director, actor. No tengo ni puta idea. ¿David Dean es director? Me sonaba de algo David Dean y lo he visto como clarísimo. A mí me suena David Lynch. David Lynch, sí. David Lean. Pues le iba a choquear. Qué flipas, ¿eh? Le iba a votar de una. Es director, es director. Es director, sí. A mí me sonaba el Lynch, pero el otro. Tercera pregunta. Mirijo, ¿estás preparado? Pues no. Quedarían tres de la categoría esta que es como más tal. ¿Vale? O sea, esta es la frase genial. Hostia, tío. Estoy flotando, estoy volando. Pero es que estoy mirando las preguntas así por si... Porque quiero... Yo soy buena gente y no quiero que tú sufras. Pero entonces a lo mejor me salto alguna. Es que es el siguiente tiro de chat de Twitch, ¿eh? Lo que tú quieras. Te queda un comodín. Te queda el del chat. Claro, claro. Tercera pregunta. ¿El dios griego Poseidón era el dios de qué? A. ¿El dios del mar? B. ¿El dios del fuego? C. ¿El dios del sol? B. ¿El dios de la guerra? Poseidón. A. ¿Del mar? El del tridente, sí. Hasta ahí. Creo que esta vez llego. Creo que esta vez mi cerebro puede ir solo. A. Voy firme, conciso. 100% seguro. Sí, pero quiero beber agua junto a ti un segundo. ¿Podemos saber? ¿Cuánto dirás? Tres, dos, uno. Poseidón. ¿Es el dios del mar? Poseidón. Sí, seguro. Marcamos la A. La A. Efectivamente. Grande. Dios del mar. Media neurona conectado. Media neurona. Muy bien. Monkey Neuron, tío. Cuarta pregunta. Cuarta. Vale. Y ya casi terminamos. No, mira qué coño. Sí, vamos a saltar a las cinco. Mira, mira, esta te va a gustar. Atención. ¿Qué banda de punk rock lanzó canciones de éxito como Californication, Can't Stop y Under the Bridge? A. Red Hot Chili Peppers. B. Qué poco ese nombre. Green Day. C. Linkin Park. B. Foo Fighters. Juan. Tú sabes que Tommy me sacas de… Te saco de tronco de la gigante noble y su puta madre. De ASP, de K, de la Rosalía. Y me quedo… O sea, me sé la música de muerte subita del Clash Royale, Juan. Esa es la que me sé. Vale, tiene todavía el comodín del chat. Y la voy a utilizar de una porque es que no tengo ni idea. O sea, no te suena siquiera… No me suenan ni los títulos de la canción. O sea, los grupos los conocen los cuatro, pero los títulos de la canción… ¿No te suena a Californication? No. Vale. ¿Quieres usar el comodín del chat? Pues el chat directamente chata y lo que… O sea, si te quieren trolear… Si te quieren trolear, lo pueden hacer. Ahora, yo he jugado un par de veces o tres, nunca han troleado. Hay gente que trolea, pero la gran mayoría responde bien. Entonces, es muy raro que todo el mundo se ponga de acuerdo para joderte. Es muy raro. Ahora, ¿puede pasar? Sí, puede pasar. Puede pasar. O pueden equivocarse, que también son personas y se pueden equivocarse. Yo no creo que se equivoquen porque son grupos muy famosos y seguro que los temas se los conoce cualquier persona del chat. Usamos entonces el comodín del chat. Sí. Vale, señores, responded en el chat A, B, C o D. Tres, dos, uno, tiempo. Ahí está. Está leyendo votos. ¡Hostia, qué guapo, ¿no? Y lee los votos. 100 votos, 124. O sea, el A tiene tendencia. No, eso es una animación. Esto no es como una cosa normal. Ahora, cuando termine la votación, sí que se verán las barras en tiempo real, ¿sabes? Con las votaciones y todo. Pero, Juan, podemos recapitular en que literalmente la primera la he fallado y la segunda he llamado. No pasa nada, hermano. No pasa nada. Tú no te preocupes. 600 votos, vale. 71% A, 24% B y C y D, 2% de votos. Honestamente, me fío. ¿Te fías de mi chat? Sí. ¿Te fías? Marcamos la A. Sí. Como 480 personas han dicho que es la A. Yo confío. Vale. Resolvemos y, efectivamente, Red Hot Chili Peppers. Hermano, seguro que te has escuchado esas canciones 100%. Lo te digo que suena en la radio… Antes de leer la de Californation. Eh… Nací en el País Vasco debajo de una piedra. Mi casa debajo de un puente. Lo he escuchado… En mi vida. Cero, ¿eh? Pero ni cerca, ¿eh? De que me suene. Tío, póntela en YouTube un día. Seguro que la has escuchado. Seguro. De fondo. En una fiesta, en la radio, en el coche. Yo qué sé. Hermano, es la típica canción que todo el mundo una vez ha escuchado de fondo. Vale. Hemos pasado el tramo de las preguntas sencillas. Vamos a las 5 intermedias. No tienes comodines. ¿Vale? Vale. Pregunta número 6. Ahora empieza la tensión. Atento y escucha. Tengo tanta fe que creo que las intermedias las voy a saber. Atento y escucha. La capital de… ¿Qué jugador de fútbol aparece en la portada de FIFA 18? Tío, tío. No juego al FIFA en mi vida. Tío, jugo al FIFA. ¿Escuchas la música? Sí. De tensión. A. Lionel Messi. Vale. B. Neymar. Neymar. C. Cristiano Ronaldo. B. Harry Kane. Vale. A Harry Kane no lo conozco, así que lo descarto. Vale. FIFA 18. Claro, el 18. Claro, el día. El 18, efectivamente. Claro. El 17, vale. Vale. A mí me suena que Cristiano ha salido en uno de hace poco. Y Messi, yo creo que tiene que ser tan famoso que seguro que ha salido en plan antes. En alguna otra portada. ¿Se repiten? Bueno, no lo puedes decir. Vale, de bueno. No creo que se repiten. Yo no tengo ni idea. Yo simplemente narro las preguntas, pero yo no tengo conocimiento de nada. Mi espíritu emprendedor me hace dudar entre Neymar o Cristiano Ronaldo. Vale. Porque, claro, a mí me suena haber visto una caja con Cristiano Ronaldo. De alguna vez que he ido yo a una tienda de videojuegos hace 50.000 años. Es Cristiano Ronaldo, quiero decir. Y esto es el 15 de 18, o sea, que tiene que haber ahora como hasta el 90, ¿no? Casi, vale. Vamos por el 23. Pero que, quiero decir… Son jugadores muy famosos, claro. Ya. Pito, Pito, Borborito, ¿quién será mi favorito en qué lugar en que cae? Voy con Neymar. Marcamos la B, Neymar. Marcamos la B, de Benito. ¿Qué? ¿Eso es la C? Que no, que no, que no. Que voy con la B. Muy bien, Benijo, Cristiano Ronaldo. Efectivamente. Fue portado del FIFA 18. Y también del FIFA, pues seguramente el 13, el 12, el 11, no me acuerdo, la verdad, de muchos. Muy bien, Benijo, la verdad. Bien respondido. Y además, sin comodines. Y sin comodines. Está de puta madre. Y sin comodines. Está de puta madre. Vamos con la pregunta 7. Vámonos, atento. ¿Cuáles son los seis primeros dígitos del número pi? A. 3, 14, 15, 9. 3, 14, 16, 9. 3, 12, 42, 3. 3, 25, 8, 12. Bueno, vale. O sea, el A o el B. El A o el B. Joder, tío. Qué mal. Es que me estás dejando de tonto absoluto. Me encanta. Tío, esto no te lo juro que no es mi intención. O sea, mi intención es que nos divirtamos. Pero… 3, 14, 16, de verdad que me suena muchísimo. O sea, si no está, me podría muy triste. O sea, creo que es la B. Creo que es la B. Esta vez sí. 3, 14, 16, 9. Sí, sí. Estoy… Creo que mi subconsciente me está ayudando y no me está llevando por buen camino, pero me estoy fiando. Vale. 3, 14, 16. Me cuadra. Marcamos la B. Marcamos la B. ¿Seguro, no? ¿No quieres pensártelo? No, no. El subconsciente me lo dice. Muy bien. Marcamos la A. Tío, Juan, en serio me he vuelto equivocado. Es la B, es la B, Juan. Es la B. Muy bien, me dijo 3, 14, 15, 9. Lo voy a atentar un puto pregúntico. ¿Qué ha atentado? ¿Qué redondeando? ¿Qué redondeando? Pero no te rayo, porque redondeando es 3, 14, 16. Redondeando. ¿Sabes? Redondeando para arriba es 3, 14, 16. Lo que pasa es 15, 9. No pasa nada. No te preocupes. Estás de puta madre. ¿Te quedan cuántas preguntas para subs? Creo que 3, ¿vale? Si 3, si llámela a la mano. Esta pregunta está guapa. Atento. Pregunta número 8. ¿Cuándo se creó la mascota digital Tamagotchi? Hostia, yo tuve un Tamagotchi, tío. A. 1989. B. 1996. C. 1992. 1992 de 1990. Yo pensaba que iba a ser en los 2000 y algo. El Tamagotchi, que era de hace… Bueno, de la década de los 2000. Y no sé por qué, pero pensaba eso. Pues no, no lo es. Es más antiguo. Ya, ya. Ostras. Eres el primer concursante que agota la música. Sí. El primero. Que se acaba la música y todo. Mira, es que quiero darle al 96, pero le voy a dar al 92. No, no, no. Escúchame, escúchame, escúchame. Esto es como los exámenes de ABC. Cuando ya has marcado muchas veces la B y la B era incorrecta, tiene que ser la B. Marcamos. Porque es que ninguna fecha me cunde nada. O sea, me gustaría que fuera… Los 2002 me gustaría, pero 96. Voy con 96. Marcamos la B, 1996. Marcamos la B. No me mires así. ¡Vamos! La del test no… O sea, he acertado dos en total. O sea, perdón, perdón. La chica lógica de los tipos de si la B era correcta… Ahí está también la B, seguro. Efectivamente. El Tamagotchi salió en el año 1996. ¿Cuál fue el primero? ¿Tienes una foto? El primer Tamagotchi, sí. Ahora te enseño. Tienes una por ahí atrás. Siguiente pregunta. Ponte serio, vení, que esto ya está montando en el terreno chungo. Sí. ¿Qué selección ganó la Eurocopa 2016? Juan, ¿por qué me haces preguntas de FIFA, tío? Juan, que no me ves que juega el Claro Real. Es aleatorio esto. Yo no decido las preguntas. Las decide el… Eurocopa 2016, selección. A. Portugal. Portugal. B. Alemania. C. Inglaterra… No, es tonto. De Francia. Una Eurocopa. La Eurocopa 2016. ¿Qué selección la ganó? Es la Copa de los Euros. La Copa de ganar Euro. Claro. Mira, Portugal no me convence nada. Inglaterra… Dos R's me inspira desconfianza. Y Alemania no me apetece. Vale. Así que voy con Francia. Voy con Francia. Voy con Francia. No irás con Francia la semana que viene. No iré la semana que viene. Vale, vale. En la D. Voy en la D. En Francia. Marcamos entonces la D. No me jodas, sí. Sí, sí. Muy bien. Portugal, efectivamente. Ganó. ¿Quién tiene en Portugal? La E. En plan, ¿quién fue en plan bueno en Portugal? Es que no lo sé, no lo sé. No tengo una idea. Cristiano Ronaldo. Ah, Cristiano. Ese… Una sí que buena es frío jugando al fútbol, la verdad. Vale, vale. Por ejemplo, después de aquí uno. Escúchame, Juan, que no he visto un partido en mi vida. Ni uno. Ni uno. Vamos a pasar a las preguntas, las cinco últimas, que son las difíciles. Pero puede que para ti alguna no sea difícil. Es que, claro, esto es muy variado. Voy allá. Pregunta 11. Yo estoy saltando preguntas, no estamos divirtiendo, no pasa nada. ¿Qué juego Souls no fue dirigido por Hidetaka Miyazaki? ¿Cómo va en este tema? ¿Cómo va en los Souls? ¿Te mola en los Souls? He visto High Plays. Vale, bien. Eso es buena base. Pues, ¿cuál de estos juegos no fue dirigido por el tío que dirigió los juegos de Souls? Vaya. A. Dark Souls 3. B. Dark Souls 2. C. Dark Souls 1. O D. Demon's Souls. Sería como muy lógico decir Demon's Souls porque justamente no tiene el mismo nombre que los de estos juegos de la sala. Pero no tiene por qué. El 3 estoy seguro de que no. La A la descarto completamente y la C también. O sea, de que no te refieres a que sí lo dirigió, ¿no? O sea, claro. O sea, me refiero a que la A y la C las descarto. Porque creo que... O sea, Dark Souls 3 y Dark Souls 1 sí lo dirigió Miyazaki. Sí, sí. Vale, pues nos quedarían entonces Dark Souls 2 o Demon's Souls. Mira, Juan, mi corazón me dice que el 2 y mi lógica me dice que el Demon, pues, ¿por qué? Pues se llama Demon y no Dark Souls. Vale. Voy a ir con la lógica, va. Voy con la D. Demon's Souls. Demon's Souls. Sí. Marcamos la B. No. Me he cambiado en la p***a, tío. Es que ¿por qué no soy capaz de acertar una? Bien, Benihu, Dark Souls 2, que es probablemente... Fue el más hateado al principio y por lo que la gente le pilló... Ahora la gente recuerda al Dark Souls 2 con mucho cariño. El 1 y el 3 sí que, ¿sabes? Como que me suena haberlo escuchado mucho y haber visto más cosas, pero del 2 no y el Demon ni siquiera sabía que existía. ¿Pero tú me explicas por qué le puso a uno Demon por la cara? Pues porque fue el primero. El primero que hizo fue Demon's Souls, antes que Dark Souls. Ese fue el primero. Luego hizo Dark Souls 1, el 2 no lo hizo él, el 3 sí, el Bloodborne, el Sekiro, etc. A ver, tú no te rayes porque estos son preguntas que por qué te las tienes que saber. Hay que ser un puto friki para saberse esto. Yo soy un puto friki y vale. Pero quiero decir, si te pongo aquí 15 preguntas del putísimo Clash Royale, te las follas todas. Te pregunto al lore de la Bruja Nocturna y me dices dónde nació. En un pueblo de Albacete y te lo sabes. Pero te pongo, ok, pues normal. No, no, no. Quiero decir, yo me la sé porque soy un puto friki, pero que no pasa nada. Tampoco te rayes. Me estás haciendo psicólogo, me saben. Me parece. Es que la pregunta que queda es tan guapa. Es que la pregunta que queda no me la sé algunas ni yo, tío, porque son muy friki. Si no quedan más de furbo, me pones feliz. No queda ninguna de fútbol, eso te lo puedo confirmar. Es que ha habido dos de furbo, eh. Ya, han saltado dos, tío. Pregunta 12. En el videojuego Metal Gear Solid 1, ¿qué consideraba Revolver Ocelot la mejor pistola jamás fabricada? A. El Revolver Colt 1851 Navy. B. La Colt Single Action Army. C. La Colt Python. D. La Colt M1. Esta pregunta es brutal. A ver, a ver. Yo, el Python me suena mucho al del Black Ops. Esta pregunta es increíble. No me apetece que sea. Me he jugado al Metal Gear Solid. A ver, la Single Action me mola el nombre. Me gusta el nombre. La M1892 no me suena ni al nombre de pistola. No sé por qué. Ajá. Y la Colt Navy... Me mola más Army que Navy. Voy a ir... Es que, tío, me preocupo. Tú ten en cuenta que, claro, si no tienes ni puta idea, esto es full azar. O sea, lo que el corazón te dicte. Es que Single Action me mola, como suena. ¿Te mola la B? Sí. La B me gusta, me cuadra. Te quiero decir una cosa, ¿vale? A partir de esta pregunta, porque quedan tres solos. Esta y tres más, ¿vale? O sea, quedan tres preguntas. Porque esta ya la he respondido. Ya no te voy a ayudar, ¿vale? En plan, si fallas, ha fallado. No te la voy a corregir. Para que tú lo sepas. Marcamos la B. Marcamos la B. Ah, pero era... Es la Colt... No lo sé, porque yo no te voy a decir si corre esto o no ya. Vale, vale, vale. Ni te la voy a corregir. Es la Colt Single Action Army. Bien. ¡Bien! Bien. Bien, suerte. Oye, pero la Python sí que es de Black Ops, ¿verdad? La Python es del Black Ops, sí, sí. La Colt Python, bueno, salen un montón de juegos. Ah, exacto. Yo pensaba que se lo inventaban ellos. ¿Sabes lo que tengo aquí? Es que esto está guapísimo. Lo tengo montado guapísimo gracias al Álvaro, tío. Tengo aquí incluso la frase concreta que dice este tío de por qué esta pistola es la mejor. La tengo aquí apuntada. O sea, tengo como curiosidades de las preguntas, ¿sabes? RevolverOcero seguía utilizando la Single Action Army en 2005 cuando desafió a Solid Snake en un tiroteo en la armería de la instalación de eliminación de armas nucleares de la isla de Shadow Mouse. O sea, tú imagínate el friquismo. Siguiente pregunta. Buah, es que las preguntas que quedan son de hijo de puta, ¿eh? Vamos allá. Pregunta 13. ¿Cuál de los siguientes juegos no estaba incluido en la Orange Box de Valve? A. Team Fortress 2. B. Counter Strike. C. Half-Life 2, episodio 2. D. Portal 1. Comenzando de la base, de que no sé qué es la Orange Box de Valve, no obstante entiendo que es como una de sus gamas de juegos esenciales, ¿no? Valve sacó una colección de juegos, un pack con muchos juegos suyos, ¿vale? De sagas suyas famosas y tal, y se llamaba la Orange Box. Y esto salió en 2006, creo, no me acuerdo, hace un montón de años. Para la 360, para PC. Y hay un juego de esta lista, de estos cuatro, que no estaba en esa colección. Vale, vale, vale. El resto sí estaba. Yo solo te quiero decir que soy del 2001, ¿vale? Así como dato. Vale. ¿Te pilló, chico? Es un dato, es un dato. Sí, sí, sí. ¿Tú no has jugado al Counter nunca? Al Counter Strike. Sí, he jugado al Counter. Pero, ay, tío, es que mira, Valve me hizo un acion streamer, siempre decía, quiero dejar de regalarle mi dinero a Valve. O sea, algo me dice que el Half-Life y el Portal son de Valve. Me quedaba con esos dos. No, no, todos estos juegos son de Valve, ¿eh? Todos los juegos son de Valve. Ahora hay uno de aquí que no estaba en esa colección, pero todos estos juegos son de ellos. Vale, o sea, el Portal y el Half-Life son juegos single player, el Counter es multiplayer, y el Team Fortress, no tengo ni idea, pero Team, pues suena que también es multiplayer. Es que quiero quitar el Counter, pero... no creo que sea el buen camino quitar el Counter. Todo filosófico, tío. Lo veo demasiado bien. No es el camino del señor. Entonces, el Team Fortress... Hay que estar guapo, pero aquí era la segunda saga, o sea que las secuelas siempre son peores. Voy a quitar el Team Fortress. Marcamos entonces la A. Team Fortress 2. Sí. Marcamos la A. Team Fortress 2 estaba en la Orange Box de Valve. Sí estaba. El Counter Strike no estaba incluido en la Orange Box. La Orange Box, mira, que fue creada por Valve y es un paquete de juegos que contiene Half-Life 2, Half-Life 2, Episodio 1, Half-Life 2, Episodio 2, Portal y Team Fortress 2. Y salió para PC, 360 y Play 3. Y el Counter... ¿El Team Fortress de qué? ¿Es un juego multiplayer también? Sí, es un multijugador por equipo, como muy loco, con personajes con habilidades, rollo como si fuese el Overwatch, de que cada uno tiene habilidades y cosas así. No tiene nada que ver con el Overwatch, pero bueno, es ese concepto. Quedaban dos preguntas. ¿Quieres verlas, aunque sea? Sí, aunque sea, las quiero ver. Por cierto, no me regales suscripciones, ni de coña. Déjate. Te voy a enseñar las dos que quedaban. Pregunta 14. Intenta responderle, ya sin presión, ya sin presión. Ya por terminarlo, por terminarlo. Claro, quedan dos. ¿Por qué el personaje Trevor Phillips, de GTA V, ¿te acuerdas, el loco este del GTA V, fue dado de baja del ejército de aire? Sí. A, por una enfermedad. B, por lesiones. C, por problemas de salud mental. D, por ser un peligro para los demás. Ostras, ¿eh? No tengo ninguna idea otra vez más. Pero, o sea, esta es tan friki que tienes que conocer, porque ¿quién juega al GTA y se aprende el lore de GTA V? Nadie. Claro, pero no te cuentan, o sea, porque yo he jugado una campaña de GTA V, pero te lo cuentan. Claro. Pero a lo mejor lo mencionan en una puta frase random, en una misión. Ya. A ver, es que enfermedad, no, obviamente, no creo. Lesiones, yo le veo fresco. Voy a decir por salud mental. No, voy a decir peligro para los demás. Seguro que le hizo algo malo a alguien, en plan, seguro que le tiró a alguien de las orejas o le arrancó a alguien las cejas, o algo así. Voy a decir por la D. ¿Para no me estás intrigado? ¿Por qué? ¿Vas a decir la D? Sí. Y la salud mental. Tío, problemas de salud mental. Siempre digo la buena y luego la cambio. Hermano, me dijo, me dijo, tío, lo has dicho ya creo que cinco veces, has dicho, creo que es esta, pero voy a decir a otra. Y yo por dentro pensando, me llamo en su puta madre, tío. Puede ser la pregunta y a última hora la cambio por otra, tío. Qué mal, tío. Qué rabia me estoy dando, eh. Y atento, Trevor tiene un tatuaje en el cuello que consiste en una línea de puntos y una instrucción que indica cut here, que significa corte aquí, en el centro del cuello y es el primer protagonista de la saga GTA nacido en Canadá. Esto es por la puta cara, pero no te explico lo de la salud mental. Vale, última pregunta. Esta es muy puñetera, esta yo no me la sé, y mira que yo soy un friki de mierda, pero esta yo no me la sé. ¿Te las sabías? ¿Todas? Eh, sí. Sí, todas. ¿Tú ves el resultado o tú no ves el resultado? Yo lo veo, yo sé cuál era con él. Ah, tú lo ves. Pero igualmente te las... ¿Qué día de Papers, please? Aparece el hombre de rojo. No sé ni qué juego. O sea, esta es de mega friki. Ya, de que es un juego en plan de random. De que trabajas en una aduana y tienes que mirar los papeles a la gente para ver si pasan al país o no. Vale, y hay un hombre rojo que aparece en donde. Día 17. B, Día 20. C, Día 23. Día 15. Mira, el 20 y el 15 los veo muy redondos y el 17 muy pronto me quedo con el 23. Última pregunta. Marcamos día 23. ¿Aparece el hombre de rojo el día 23 en Papers, please? Un random, eh. Ven, hijo. Acaban de ganar 200 mil euros. ¡Vamooos! Me ha acertado las 15, eh. ¿Qué cabrón? Acierta la última. Manda cojones, tío. Acierta la última pregunta que es difícil. Puede ser. ¿Qué tal vez?